¿Cuál es la prioridad de este gobierno? Este era un problema, la quita de subsidios de Nación nos dejaba a merced de un aumento tarifario que iba a ser no menor al 50% y realmente hemos podido consensuar un número para garantizar que durante 2019 la ciudad de Carlos Paz o la empresa prestataria de transporte de la ciudad de Carlos Paz tenga el mismo subsidio que recibió durante 2018, con lo cual garantizamos que cualquier incremento tarifario sea solamente de efecto de la inflación y no por la quita de subsidios del gobierno nacional. Es importante esto porque impacta directamente en el bolsillo del vecino, ¿no? Sí, sí, son más de 12 pesos por boleto que el gobierno de Córdoba va a poner para que la tarifa no llegue a los 35 pesos prácticamente que iba a llegar según el estudio de costos, sino que sea de 22 pesos como ya está estipulado por el gobierno de la ciudad de Carlos Paz. Bueno, Intendente, anuncios importantes, ¿no? ¿Se hicieron hoy? Sí, primero agradecerte porque fue muy importante para nosotros contenernos en un momento, solo así llamarle desesperación, pero la noticia que toma el gobierno nacional me inquietó y mucho a todos los intendentes de la provincia de Córdoba. Si bien buscó rápido la solución para Córdoba Capital, los intendentes del interior que nos sentimos de alguna forma discriminados porque claramente no veo la diferencia entre un vecino de Carlos Paz con el de Río Tercero y con el de Córdoba Capital. Pero bueno, creo que fue inmediata la reacción de la provincia, más allá de la situación alarmante, yo digo alarmante porque es mucha la diferencia del pago de un boleto sin subsidio. Estamos hablando, yo recién decía en el acto, que su vida depende del colectivo, es muy complejo, también tiene un impacto en su canasta familiar impagable, ¿no? Y más en un momento del país especial en el cual no nos sobra para nada. Entonces que el gobernador y que todo su equipo rápidamente nos convocó y tuvo 4 o 5 millones de trabajo y que se coordinó esta estrategia de dónde venían los recursos. Para que se den una idea, Carlos Paz por año estamos hablando de 38 millones de pesos, impagable para el municipio. Nosotros podíamos haber hecho una estrategia mínima o algo de contención, pero a los intendentes no nos sobra nada. Y invertir en el subsidio del transporte era sacar de otro lugar que impactaba en la calidad de vida de algún sector de la subsidio de Carlos Paz. Por eso destacar que esta contención de la provincia, esto de acompañarnos en momentos muy difíciles, y nos da a nosotros el hecho de poder responder claramente a aquel que se toma el colectivo para trabajar, para ir al colegio, para tomar actividades recreativas y para trasladarse de una punta a la otra, hacia una ciudad que se ha hecho bastante amplia. Hoy justamente también el gobernador nos trae algo histórico para el vecino de Carlos Paz, y históricamente reclamado, más de 25 años formales llevaba la petición del EGIO. Entonces, bueno, hoy tener el decreto que nos invita a soñar, nos invita a profundizar responsabilidades futuras, porque Carlos Paz, lo dije recientemente, tenemos 100 años de vida, somos una ciudad que ha marcado turísticamente en lo que hace el turismo nacional y provincial, y que esto de crecer desordenadamente nos ha condicionado en nuestra calidad de vida y también en mejorar nuestro producto turístico. Por eso, este antes y después, que significa triplicar nuestro territorio, pero creo que claramente de la mano de la Carta Orgánica Municipal, que es claramente una mirada de responsabilidad en lo que hace a la política progresista, con contenido social, cultural, deportivo, de planificación ordenada, y creo que, bueno, claramente lo hemos diferenciado de acciones inmobiliarias y económicas que nada tienen que ver con la vida diaria de Carlos Pacense y el perfil de ciudad que tenemos. Esta posición firme del gobernador, de Carlito Macei, de los 53 legisladores de la provincia que votaron, yo como radical me da vergüenza lo que ha hecho el radicalismo a nivel provincial, el hecho de no acompañar, el hecho de buscar excusas para abstenerse, esas situaciones nos movilizan a ver que hay algo más allá de lo estructural, de la corporación, de las ganancias, que nada tienen que ver con un pedido histórico de la ciudad. Por eso destaco el acompañamiento de los 53 legisladores, que han refrendado esta posición histórica del municipio, legitimado por todas las fuerzas políticas locales, esto también hay que decirlo, esto no es únicamente el gobierno de Carlos Paoní, sino también son todas las fuerzas políticas de la ciudad, sumado a todas las instituciones intermedias, sumado a los centros nacionales, esto lo trabajamos en el plan 2020, que el desafío número uno para poder planificar en serio era tener un nuevo égido, y para tener un nuevo égido siempre decimos con responsabilidad que tenemos que vivir mejor lo que estamos, esto nos provoca el hecho de que tenemos que potenciar la cantidad de habitantes cuando no podemos dar los servicios para los que somos. Por eso también Fabián y Igor ha sido determinante, esto de las cloacas de hoy, también un reclamo histórico que tiene que ver con lo ambiental y con un servicio que el calospasense pagó la obra en 2003, 2004, y que es una cosa realmente irresponsable, que no tiene lecturas de entender qué es lo que pasó con esos dineros que nunca se aclararon, pero que no solamente fue un engaño el bolsillo del vecino que pagó, sino que también eso provocó el impacto ambiental que tenemos hoy en el lago San Roque, seguramente no estaríamos en esta situación, de esa obra hubiera sido una realidad. Pero bueno, el gobernador vio la acción permanente, porque Fabián nos ha acompañado en el marco nacional para lograr ese financiamiento de Lenosa, dos años, tres años de perder tiempo. Siempre digo que las instituciones nacionales, provinciales y municipales, tenemos que sincerarnos con las posibilidades que tenemos, pero cumplir, porque cuando hay presupuesto, nosotros saben que tenemos un orden muy claro anual, nuestro presupuesto y lo que decimos se cumple, está desagregado cada vez que ustedes pagan los impuestos, que va a turismo, que va a cloacas, que va a deporte, que va a la cultura, que va a seguridad, y ese coto nos pusimos como meta para trabajar y ser previsibles. Lo del gobierno nacional de Lenosa fue complejo, nosotros en un momento, hace dos años, ya teníamos el 30% que teníamos que invertir, y lamentablemente dos presupuestos pasaron por Lenosa, por el compromiso de Carlos Paz, nos hicieron aprobar una ordenanza, y que después, bueno, lamentablemente no se asumió esa responsabilidad. Y bueno, claramente el gobernador, con este financiamiento internacional, va a completar ese porcentaje que nosotros nos podemos llevar adelante en el corto plazo con recursos propios. Si bien ustedes saben, como municipio que Carlos Paz ya tiene, en base a este fondo permanente que tenemos, entre 40 y 50 millones para invertir, o serían unos 25 o 30 por año que vamos sumando, que estamos a un 65% ya de haber pagado la cloaca a los que ya la pagaron y no la tienen, y ese porcentaje restante es el que hablaba hoy el gobernador, que son cuatro módulos, que el primer módulo lo vamos a hacer en el corto plazo, y que los otros tres se van a ir financiando respectivamente. Así que nosotros saber que en un año y medio tenemos solucionado el anillo 1, ustedes saben que hemos avanzado con cuatro barrios en Carlos Paz, en mayo, junio estaría ya terminada esta obra con recursos propios, pero bueno, es otro Carlos Paz, con otro égido, con el lago solucionado en Sanillo 1, y sobre todo mirar lo que ha hecho el gobernador, mirar con responsabilidad lo que pasa en el Valle de Punilla, y también mitigar, impactar claramente con esa obra que es totalmente necesaria hasta la Cuesta Blanca, con ese ducto principal, y con la inversión que va a hacer también en Tanti, lo que viene trabajando en Coquil, para soñar con un lago, en lo que hace ahora las infraestructuras casi resueltos, sumado a la unidad ambiental que tenemos en la ciudad, que eso también ha impactado en lo que era la contaminación permanente de los incendios en las napas del lado San Roque, bueno, la administración del gobernador Giaretti y la de nuestro espacio, en poco tiempo ha solucionado un tema histórico, lo cual habla muy bien de cómo se complementan los gobiernos provinciales y municipales, y bueno, la verdad, sumar también lo de la variante Costa Azul, no es menor, ustedes saben que hemos trabajado y mucho para un tema que era complicado para todo el vecino de Carlos Paz, que era un vehículo de Gran Porte, que en el 2011 ingresaban a la ciudad sin ningún tipo de control, no tenían ningún tipo de relevamiento, ni siquiera a dónde iban los chicos, también era un mercado que estaba casi en negro, esto hay que decirlo también, era una de las grandes situaciones complejas que teníamos, pero sobre todo el impacto negativo de más de 80 o 90 o 200 domingos por día que estacionaban en diferentes lugares de Carlos Paz, con calles que no son mayores a 7 metros, con doble circulación en todas las calles de Carlos Paz, y lo peor de todo, volcando los líquidos cubacales miles de litros por día en toda la ciudad de Villa Carlos Paz. Hicimos dos etapas, ustedes saben que no fue fácil con los empresarios a nivel sudamericano y nacional tener esto de tratar de ordenar cuando estaban acostumbrados a un mercado en negro y a un mercado no ordenado y organizado. Hoy somos orgullos, creo que somos la ciudad más organizada del país a nivel transporte, y esto también tiene que ver mucho en nuestro trabajo. Y recién le mostraba al gobernador el estacionamiento que tenemos de grandes vehículos de ingreso, con el cual ahora los vehículos de Gran Porte ingresan, lo dejan a los chicos, rebotan o estacionan el auto ahí y descargan los líquidos locales directamente en la planta principal que tiene Carlos Paz. Esto lo digo por esta variante que ha llevado adelante el gobernador con Camino de las Sierras, que es una inversión que entiendo que supera los 30 millones de pesos, nos da a nosotros la posibilidad de soñar con inversiones al corto plazo en todo ese espacio porque realmente era inseguro, era grave el tránsito en un espacio al otro porque realmente era hasta irregular por el trazado hacer ese cruce tanto en la planta de Cloaca como en la planta que tenemos ahora de erradicación y basuración abierta. Ahora de esta posibilidad nos lleva a nosotros en 20 días visitamos la terminal de hombros de Villa Carlos Paz, un pliego que va a llevar una inversión a un privado que gane la licitación de 200 millones de pesos y también va a ser un antes y después para Carlos Paz porque va a quedar esta terminal histórica para la corta distancia y vamos a poder ordenar para siempre todo el impacto vipular de Gran Porte en la ciudad. Son muchas las obras que el gobernador ha planteado hoy en Carlos Paz, realmente no sé cuál de todas es más importante que la otra, pero claramente marca una presencia permanente del gobernador, de los ministros en los que hace la planificación urbanística necesaria de inversión que necesita la ciudad y la región. Ministro, ¿qué va a implicar esta obra de Cloacas? Bueno, como quedó manifestado acá a través de tanto las declaraciones del señor gobernador como del señor intendente, fíjense ustedes que el señor gobernador regresó ayer de un viaje internacional que lo llevó a estar presente y firmar convenios de financiamiento a tasas que hoy, como él mismo lo decía, ni el Estado Nacional consigue por el plazo y por la tasa de interés de los financiamientos conseguidos, tanto con los fondos cubaitíes como con los fondos conocidos como de la OFIT, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y consiguió financiamiento para qué principalmente, para obras de saneamiento y de agua potable. Y en ese conjunto de obras de saneamiento y de agua potable, la cuenca del lago San Roque es la que lleva a la delantera en materia de inversión porque, tal como lo anunció él, quedan financiadas entonces las dos obras principales de Cloacas que están faltando para sanar el lago San Roque, que son la Cloaca de la Cuenca Oeste, o Tanti, y la Cloaca de Cuenca Media, que es Viales, Santa María y Cojín, y también el agua potable, o Tanti, porque en las obras que se van a financiar con estos fondos obtenidos está el nuevo acueducto que toma el río Yuska y trae agua a Tanti, y también el acueducto Ponilla Sur que lleva agua a los mismos lugares donde estamos haciendo la obra de saneamiento en Cuenca Media. O sea, una inversión importantísima para terminar de ordenar y sanear una de las cuencas principales que tiene nuestra provincia de Córdoba, donde no solo es importante desde su punto de vista turístico, comercial, paisajístico, sino también, como bien lo dijo el gobernador, alimenta a casi el 50% de la provincia de Córdoba de agua potable. Por lo tanto, la sustentabilidad de esa cuenca es trascendental, y de nada vale toda esta inversión en obra básica que se está haciendo si no logramos terminar en cada una de las localidades las redes cloacales. Y como bien lo decía Esteban, las redes domiciliarias cloacales en cada una de todas estas localidades es responsabilidad del municipio. Pero acá había una situación muy particular, una contingencia única, inédita, donde el vecino había pagado, la red domiciliaria y la red domiciliaria no estaban. Con lo cual, desde hace un tiempo, apenas asumimos, Esteban nos manifestó esta dificultad. ¿Te acuerdas, Esteban, que firmamos primero un convenio, porque Lenosa requería también que hubiera un acompañamiento de un aval provincial ante el endeudamiento? Fieramos un convenio donde la provincia firmaba esos avales, la provincia garantizaba que se podían repagar ese préstamo asumido por el municipio de Carlos Paco en Lenosa. Y como bien dice Esteban, al final eso fue, volvió, fue, volvió, pero no terminó saliendo. El gobernador dice, no, no, no puedo estar yendo por todos estos países del mundo, obteniendo financiamiento para todo el saneamiento de la cuenca de San Roque, que estemos trabados en la red domiciliaria de Carlos Paz, que con mucho esfuerzo el municipio viene ejecutando, pero a un ritmo obviamente más lento. Entonces había quedado tarde de una inyección de financiamiento importante, de 170 millones de pesos, como hemos firmado hoy, para que las redes domiciliarias se terminen, se terminen lo más rápido posible. El municipio, la verdad, como lo decía el gobernador, lo viene ejecutando a un valor muy bueno, desde el punto de vista económico, con lo cual el gobernador entonces ha decidido que este primer módulo de 40 millones de pesos se transfiere directamente al municipio, Esteban, para que con la buena administración que están haciendo ustedes los recursos, la ejecuten a buen precio y lo más rápido posible. La verdad que esto nos va a permitir a los cordobeses acabar con esa cifra de que solo el 51% de los habitantes de nuestra provincia tiene sistema actual. Solo el 51%. ¿Se imaginan que es una situación que tiene que ver con la salud de nuestra gente? Que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con el cuidado de la ecología, que tiene que ver con la vida de los cordobeses. De allí nuestra decisión, bueno, vamos a ir por los sistemas de las colectoras troncales, las plantas de tratamiento, vamos a poner los pueblos y las ciudades de Córdoba en condiciones de poder hacer las redes de cloaca, porque esta es la manera de cuidar la vida y de cuidar a los sabidus. Y se imaginan que si eso es importante en toda la provincia, ¿cuánta más importancia tiene acá la cuenca del lago San Roque? ¿Cuánta más importancia tiene por la cantidad de habitantes de las localidades aquí de la cuenca del lago San Roque, por la cantidad de turistas? Sí, porque en el lago este dique provee de agua potable a la mitad casi de la población de la provincia de Córdoba. Provee de Córdoba y de Gran Córdoba, porque el agua potable que se consume en la ciudad de Córdoba y en el Gran Córdoba es del lago San Roque. Entonces, era primordial, primordial de que avanzáramos en el saneamiento de todas las cuencas del lago San Roque. Y yo me alegro de haber estado semana pasada consiguiendo los créditos internacionales a plazos y a tasas que hoy Argentina no consigue. Es Córdoba la única que nos ha ido un crédito para sanear la cuenca media, o sea, de Cosquín para abajo, y también la de Tanti, que ha conseguido Córdoba. Él ha conseguido un crédito, en este caso, con el fondo del OFIC, que es el fondo de los países portadores de petróleo, a 18 años de plazo con una tasa del 5%. Argentina no consigue en el mundo esa tasa ni ese plazo. Y esto nos va a permitir sanear la cuenca media y la cuenca hoy Tanti y lo que viene de Cosquín. Ya ahí ya tendríamos prácticamente todas las cuencas intervenidas de los que van al lago San Roque. Pero faltaba algo, faltaba algo, que era la red domiciliaria de Villa Carlos Párez. Y que, como bien me señaló Esteban, en numerosas oportunidades, ya la habían pagado los meses. Esta es la particularidad que tiene la situación en Carlos Párez. Ya la habían pagado los meses. Y la realidad es de que, según todos los estudios de Medio Ambiente, lo que más contamina el lago San Roque es la falta de redes domicileras de cloacas aquí en Carlos Párez. Eso lo dicen todos los estudios de Medio Ambiente. Entonces, era una urgencia. Es una urgencia hacer la red domiciliaria de cloacas en Carlos Párez. Pues yo me recuerdo, no había pasado un mes, la primera vez que asumí como gobernador, en enero del 2008, vinimos a inaugurar la planta de tratamiento de líquidos cloacas. Le hace ya casi 11 años. Y, sin embargo, esa planta, que era una de las más modernas, y sigue siendo de la más moderna de América Latina, le faltaba complementarse con la red domiciliaria que los vecinos ya habían pagado. Entonces, nosotros siempre apuntalamos la decisión de Esteban de que, bueno, Lenosa le diera el crédito. No es el ente nacional de saneamiento, yo creo que hay que saneamiento, ¿no? Y lo tuvo ahí, pero lo tuvo tres años dando vueltas. Tres años que sí que le doy, que pones, yo pongo el 70 por el 30, y lo concreto que eso no se hizo. Bueno, nosotros como gobierno provincial defendemos Córdoba, pero nosotros primero está Córdoba y no vamos a dejar a Córdoba. Nunca se pase dificultad.